La universidad estructuralmente y académicamente me pareció excelente por su amplia trayectoria y sus amplios recursos que tiene y la participación porque yo por lo menos me sentí como en casa y eso es lo bueno en la universidad que es acogedora, no como las grandes universidades que son grandes pero no tienen ese cariño como que lo reciben bien. Lo que nos dijeron sobre las carreras, sobre lo que nos interesaba, nos preguntaban sobre lo que nos interesaba. Estaba súper bueno porque nos daban detalles de las carreras que nos preguntaban acaso si nos interesaba algo. Me gustaba, a mí al menos me gustaba. De todas las que he visitado hoy día me gustó esto porque no somos de tantos recursos y acá me pareció bien lo que ofrecen. Como es del Estado hay más posibilidad que él pueda estar aquí. Hemos quedado muy asombrados de la variedad de carreras, la cantidad de becas que hay, las facilidades que hay para que los alumnos estudien, el trabajo de tutorías que hacen para que los alumnos no fracasen. En realidad muy completa la preocupación, o sea, potente el trabajo que hacen ustedes para retener a los alumnos de la universidad. Los porcentajes, los estudios que han hecho me ha dejado muy sorprendido. Es espectacular porque nos ayuda mucho a nosotros poder ya proyectarnos un poco más a lo que va a ser nuestra enseñanza superior. Nos he enseñado muchas cosas. La verdad llevo poco tiempo aquí, primera vez que estoy en la universidad, pero me parece una universidad muy buena. Incluso la había estudiado y quiero venirme para acá. Es mi... O sea, lo que yo quiero estudiar está aquí. Me parece, no sé, más didáctica. Tiene muchas cosas que me pueden servir. Hay muchas becas, muchas cosas que nos pueden ayudar mucho a nosotros como alumnos. Muchas gracias. ¡Gracias!